mi querido y adorado colectivo cómo estás tú cómo te va espero y aspiro que te esté yendo súper bien vamos a ver las cartas cómo están en este momento para ti para el día de hoy invoquemos quizás a una persona del pasado tu personita especial una persona que tengas ahorita en el presente y que no sepas cómo está ahorita la situación tengas dudas o una persona quizás nueva que pueda estar llegando a tu vida la conozcas o no vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas pasado presente o futuro tu personita especial vamos a ver esta primera carta nos va a hablar de lo que realmente esta persona está sintiendo ahorita en este momento por ti es una energía que quizás no te la dice pero la está manifestando a través de estas cartas es alguien que está pensando y está analizando la situación te lo tengo que decir no es una persona indiferente ante nada no es una persona que está indiferente pensando que a lo mejor las cosas no se van a dar no es una persona que quizás está queriendo irse para para su vida o para el futuro sin poner atención a lo que quiere hacer contigo es una persona que de verdad tiene ciertas si todavía ciertos ciclos que no ha podido cerrar es alguien que no ha podido terminar de cerrar un ciclo contigo y de alguna manera u otra esta persona necesita ver qué va a pasar cerrar ciclo buscar la manera de ver qué puede hacer buscar la manera de saber qué es lo que es al fin y al cabo no mucho sol tiene esta persona ya dos arcanos mayores le están saliendo vaya vaya mucho sol que tiene esta persona es una persona que de verdad te quiere todavía está pendiente de ti pero quiere saber exactamente qué va a hacer con su vida y con respecto a ti es una persona que no depende de su sentimiento nada más sino que depende de lo que tú digas entiendes lo que te quiero decir mira está tomando una gran decisión es una carta la carta de la de la esta carta es la carta de las posibilidades o de las probabilidades y en dentro de todo esto hay una gran probabilidad de que esta persona comience a tomar una gran decisión yo podría decir en todo caso no es que sea así pero a quien le pueda resonar que puede ser una persona que tenga a alguien y que definitivamente no se ha podido terminar de decidir pero ahora va a llegar el momento en que va a empezar a tomar en cuenta y en serio tomar una gran decisión sí señor es una persona que te cela una persona que no quiere que nadie se te acerque una persona que no quisiera perderte por nada del mundo por tal motivo y tal razón esa persona necesita tomar una decisión me salió en verso y mira otro arcano mayor que le sale a esta persona y le está diciendo el juicio termina de tomar las decisiones que tengas que tomar las decisiones que diga tu corazón termina las de tomar eso sí tú quédate a un lado quédate aparte no no tú no participes en esto no llames la atención no metas presión deja que sea esta persona la que solita vaya tomando sus propias decisiones el corte de carta es una persona que de verdad está en la roya está que no sabe qué hacer sabes tiene muchos problemas y tiene muchas digamos está ahorita como muy impresionada una persona que tiene presiones por donde quiera y sabe muy bien que a ti es que te quiere pero sabe que tiene también un compromiso grande por otro lado me estás entendiendo te quiere hasta decir no más pero hay un compromiso muy grande que tiene esa persona en otro lado que es difícil de romper pero de que te quiere a morir te quiere mira cómo está voy a sacar cinco cartas seis cartas más aquí y vamos a ver lo que otra que otra cosa nos dicen las cartas sí señor esta persona viene a hablar contigo viene a hablar no va a esperar mucho para hablar contigo de algo y algo que a lo mejor se ve bastante bueno sabes porque estoy viendo aquí la carta del nueve de copas probablemente esta persona termine por decidirse salga sapo salga rana se tendrá que terminar de decidir esta persona definitivamente sí señor pero hay una tremenda conversación que hay entre ustedes una persona que a pesar de las dudas que tiene verdad porque vuelvo y te repito no son dudas que tenga de su amor hacia ti está clarísima esa persona en verdad lo que pasa es que hay algo que le pesa mucho es como una cadena con una bola grande como la que utilizaban en la antigüedad los los presos es una bola muy grande que tiene de compromiso y de responsabilidad y que le cuesta romper esas cadenas me estás entendiendo lo que quiero decir sin embargo por la carta que estoy viendo aquí en esta pirámide estoy viendo que a pesar de las dudas que hay a pesar de que hay esas esas grandes dudas y que esa persona se está colocando en tus zapatos aparentemente parece que deja eso otro que tiene en el otro lado sabes aparentemente deja lo que lo que está atrás a pesar de los pesares a pesar de las responsabilidades se va se va a esta persona se va a buscar la manera de de como digo en como yo podría decir esto va a buscar la manera de acoplarse a todo y va a darle solución a lo que le tenga que dar porque realmente el amor que siente por ti es sepa se pasa de límites sobrepasa cualquier cosa sí que te lo digo sí señor vamos a ver aquí que otra cosa te quieren aquí decir las cartas vamos a ver aquí uy se me cayeron se me voltearon varias te extraña con nostalgia sí sí es una persona que de verdad se enamoró quizás a lo mejor esa persona se enamoró y no sabía que se iba a enamorar así de ti y ahora mira las cosas como como andan no mira las cosas no las cosas tan grandes que hay sin embargo va a tomar esa gran decisión aparentemente a quien le pueda resonar vamos a ir sacando ya pues para ir finalizando la visualización a futuro vamos a ver ya una visualización a futuro y mira la carta que se me cayó la carta que barbaridad las cartas dios mío querido gracias como me hablan se me volteó la carta la carta de las decisiones profundas esta carta es de las decisiones hay varias cartas de decisiones en el tarot pero esta carta yo la considero yo por lo menos una de las más difíciles y mira que aquí está también mira salió dos veces en dos mazos diferentes qué pasa con esta situación que es una cosa en la que dice tengo que tomar una decisión pero tengo que dejar otra tengo que tomar una cosa pero tengo que dejar otra no puedo con las dos cosas no puedo llevarme las dos cosas no puedo tener todo al mismo tiempo así que hay que renunciar a una cosa y tomar otra ok seguimos sacando más cartas se cayó esa carta mira se me volvió a caer otra carta más se me cayeron dos más mira está llegando esta persona a hacer y a poner orden en su vida como debe ser y si con este rey de este caballero de pentáculos en donde está diciendo esta persona está esperando el momento justo y prudencial para tomar las decisiones porque son decisiones que no solamente le competen a esa persona es una decisión que depende de muchas cosas entiendes así que mira eso vaya que te parece vamos a sacar aquí otra carta si aquí está otra vez la decisión le salen bastantes decisiones a esta persona y si el 4 de espadas en donde si está tomando su decisión es cierto si esa persona te dice estoy en ese proceso es cierto está en ese proceso y mira tú vuelve a salir la carta de él irse esta persona se va de donde está esta persona se va de donde está y le salió doble dos veces dos masos diferentes esta es la carta que corresponde al consejo o la advertencia que no hay por qué preocuparse esta persona sale de donde está y viene a donde tú estás viene viene a hablarte viene a comunicarse viene a decirte en verdad está muy enamorada esta persona en verdad si le haces mucha falta no se ve no se siente no se visualiza sin ti pero tiene que tomar unas decisiones porque eso no es así tan fácil hay que entender un poco la situación es una persona que quizás a lo mejor se le fueron los tapones en un momento determinado se le fue se le fue se le salió de las manos esto la persona que a lo mejor creía que esto iba a ser así como por por cierto tiempo algo esporádico que se yo pero no se dio cuenta que cada vez más te estaba absorbiendo o tú le estabas absorbiendo a esa persona cada vez más y ahora pues no le queda más remedio que tomar una decisión así que ahí te estoy dejando con esa lectura y no sin antes pedirte pues por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo un besito bye bye